El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, confirmó un segundo caso positivo de COVID-19 en la entidad. En redes sociales, detalló que se trata de una mujer que se encuentra en Los Cabos, de origen estadounidense de 33 años, pareja del primer caso positivo anunciado. Informó que se encuentra bien de salud, sin requerir atención hospitalaria y resguardados ambos con seguimiento médico. Asimismo, Mendoza Davis recordó a los subcalifornianos que la información oficial en tiempo real del avance de la pandemia de COVID-19 en Baja California Sur la pueden encontrar en coronavirus.bcs.gov.mx.